Música Música Hoy ya no sale el sol, el cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está, yo te esperaré para pasear Hoy todo es ideal, quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré y tú cogerás mi mano Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará y yo te amaré cada instante más Música Hoy yo me debo a ti, de ti vivo enamorado Yo quiero conseguir que tu amor también sea para mí El tiempo pasará y aquí puede que volvás amor Si todo es realidad, si es verdad tu amor, nada cambiará Yo te acariciaré y tú cogerás mi mano Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado Si todo es realidad, si es verdad tu amor, nada cambiará Música 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 Gracias.